Hola chicos, los saludo a su amigo Reymundo. ¿Sabías que en este gran museo, en el año de 1938, el pintor oaxaqueño Rufino Tamayo finalizó un espectacular mural llamado La Revolución? Para ello utilizó la técnica prehispánica al fresco, basada con baba de nopal, el cual se encuentra aquí, en el vestíbulo de este hermoso museo. Aquí mismo, en el año de 1939, fue sede de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, importante institución en México y en América Latina. Si no me crees, ven a visitarnos. Estamos en moneda número 13, en el Centro Histórico. Bye, bye. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!